Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Escuela en Casa. Estamos en vivo desde ABC TV con toda la producción, el acompañamiento de este canal y destacamos el acompañamiento en la retransmisión a nivel país de Noticias Paraguay NPI. Prácticamente estamos con toda la cobertura. También a Paraguay TV, el canal del Estado, el canal público que nos acompaña desde el vamos en la transmisión de esta propuesta televisiva del Ministerio de Educación y Ciencias acompañando a los padres en este ciclo de charlas. Nos acompaña también TV Cámara, la Asociación de Cable Operadoras, esto a nivel nacional, más de 50 estaciones de cable, la Red de Radios Públicas, Radio Nacional del Paraguay, desde Asunción, desde San Pedro y desde Pilar, Radio Cámara, los canales del interior del país, muchos en la zona sureste y próximamente también a gente del Chaco que se va a estar sumando en la retransmisión. Canales y radios del Chaco acompañándonos en todo esto. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200586. ¿Cómo estás? Gracias por la atenta compañía. Vamos a hablar hoy, presten atención, papá y mamá, de qué queremos hablar. Vamos a hablar de lo que significa la crianza positiva de nuestros hijos en esta época de pandemia. Presento a las personas ilustres que nos acompañan. Por favor, saludamos a la licenciada Elena Torres, directora general de Educación Inicial. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Lista y preparada ya, ¿no? Lista y preparada. Vamos a hablarle a los papás hoy, a la familia. Así es. Y tenemos una señora realmente especialista en el área. Ella es Nancy Culler. Ella es psicóloga, consultora de UNICEF, certificada con formación país en disciplina positiva para la familia. ¿Cómo está, licenciada? Bueno, buenas tardes. Realmente contenta de poder abordar este tema que es esencial en esta época de pandemia. ¿Cómo abordamos la construcción positiva? ¿Cómo entramos en el rol de papá y mamá cuando papá y mamá hoy en día están estresados, afectados? ¿Están con situaciones que no saben cómo dar la clase? ¿Cómo linkeamos? A veces el teléfono no funciona. O algo generalmente nos afecta, porque por primera vez en la historia de la República del Paraguay de los últimos tiempos, los padres interactúan de una manera muy inteligente y tienen que hacerlo así en la educación de sus hijos, acompañados por los maestros también desde su casa, empleando las plataformas educativas. ¿Cómo comenzamos, licenciada? A ver. Sí. Realmente a las familias paraguayas, ¿verdad? Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Sí. Y quiero un poco decirle que dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias, nosotros tenemos un marco curricular de la educación inicial. Y en ella específicamente contempla un poco los fundamentos y principios que trabajamos con los niños en las aulas, que específicamente lo que es identidad, juego, aprendizaje en y para la vida, seguridad, creatividad, autonomía, diversidad. Entonces, hoy vamos a compartir con la licenciada Nancy para poder ayudarle un poco a las familias a centrarnos en estos niños que están con nosotros en casa y poder ayudarle también a avanzar en este tiempo. Bueno, muchas gracias. Realmente en este tiempo, como dijo acá el compañero y la compañera también, estamos viviendo un momento un poco difícil que nunca hemos vivido antes. Mucha gente está perdiendo trabajo, mucha gente está en una situación de estrés realmente, ¿verdad? Por una serie de circunstancias nuevas que estamos viviendo. Y bueno, nuestros niños también están viviendo una situación especial y particular. Y en medio de todo esto, tenemos que abordar también lo educativo. Entonces, la preocupación justamente surge allí, ¿verdad? A raíz de que los padres en general estamos como muy pendientes de que nuestros hijos avancen, que termine el primer grado, que termine el segundo, ¿cómo va a ser esto? Y quiero que aprenda y tienes que hacer la tarea, ¿verdad? Y como que nuestra prioridad en este momento se centra en eso. Y no en todo lo que acaba de mencionar la licenciada. La creatividad, la identidad, o sea, todo lo que realmente hace al individuo, lo que nosotros queremos a largo plazo, ¿verdad? En la formación de nuestros hijos, eso también apunta a la educación, ¿verdad? Sin embargo, ahora nos estamos dejando llevar por el día a día. Ya que tenés que terminar tu tarea, mi hijo, ya que ya te mandó ya la tarea y vos lo tenés que presentar mañana. Y, ay, mamá, no, y sé por qué estaba jugando ahí en el patio y se me pasó el día. ¿Qué pude hacer? Y agarrámoslo ya, nuestro cinto. Vení acá, yo te voy a dar la oreja, la agarro, ¿verdad? Tenga que hacer su tarea, ahora mismo vas a hacer tu tarea. Dale, ¿cuánto es dos más dos? ¿Verdad? Y ahí estoy, y el nene ahí todo presionado, está todo llorisqueando. Ahora, ¿esto funciona, licenciada? O sea, es una cultura, es una cultura. Yo les pregunto a ustedes. No, creo que funciona o funcionaba antes. Hoy en día, ¿cómo tenemos que actuar en épocas de pandemia? Sí, en una situación como esta, Pedrito que está ahí con su cuaderno, que tiene que saber el dos más dos y su mamá ahí con el cinto, esperando que termine la suma, ¿aprenderá él en esa situación? O quizá deje de presentar la tarea y una vez que mamá está un poco más calmada, a la noche preparando la cena, juntando los tomates que me tiene que pasar para hacer la pizza y tengo dos tomates por acá y otros dos tomates por allá, y entonces ahí hacemos la suma. En una situación real y en una situación donde él se siente a gusto, no necesariamente donde yo, papá o mamá, quiero que esté sentado en una silla, haciendo la tarea que la profe le mandó. ¿Cómo ablandamos ese estrés del papá y de la mamá, que además que ya están comenzando a trabajar la mayoría, ya empiezan en la dinámica laboral, y eso trasladamos cómo el MEC va a acompañar esto, licenciada. ¿Cómo hacemos para poder ablandar ese estrés o suprimir ese estrés o reducir ese estrés? Para que eso no impacte negativamente en la formación del pequeño. Así mismo, justamente para nosotros el punto crucial, esencial en disciplina positiva, es poder bajar los decibeles. Si como padres no bajamos esos decibeles, es imposible que nuestros hijos puedan aprender, no les vamos a poder enseñar. Entonces, cada persona es diferente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me desestreso cuando me pongo a cocinar. Algunas personas, el cocinar les recontra estresa, o sea, si les doy tres días para que cocine, va a terminar la semana estresada. Entonces, nosotros como adultos tenemos que identificar cuáles son las situaciones que me desestresan, ¿verdad? A lo mejor, y en esta época de pandemia va a ser un poquitito más complicado, porque hay cosas que a lo mejor no voy a poder hacer, ¿verdad? A lo mejor no voy a poder salir a jugar volei, porque antes siempre hablábamos con los padres, y bueno, algunos nos decían, yo juego volei, juego partidos, algo. Bueno, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero de toda esa diversidad de cosas que a mí me desestresan, me mantienen calmada, ¿qué cosas puedo hacer en este momento? No sé, ver mi telenovela preferida, leer un libro, pintar, hacer una huerta, no sé, para los hombres, ver un fútbol, ver, no sé, jugar el play. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad finalmente? Mamá más, la abuela, el papá también, los tíos, los hermanos mayores, ¿cómo nos organizamos? Debería ser compartido entre papá y mamá, ¿verdad? O los adultos que acompañan, ¿verdad? Que puede ser tío, tía, abuelo, abuela, porque no todos los niños están viviendo con sus padres, ¿verdad? Pero debería, esta responsabilidad debería caer en los adultos responsables, ¿verdad? Que también es una práctica que muchas veces no se está llevando de manera adecuada en los hogares y se deja a los niños a cargo de otros niños, ¿verdad? Entonces yo no puedo dejar la responsabilidad de un niño de 5 años o de 6 años a cargo de su hermano adolescente. Su hermano adolescente puede apoyarme en la educación de mi hijo, pero la responsabilidad recae sobre los adultos responsables, no solamente sobre la mamá, ¿verdad? Que también es una práctica común, ¿verdad? Que muchas veces los dos padres salen a trabajar, pero la responsabilidad de lo educativo, de la salud, de la alimentación, todo recae en las madres, ¿verdad? Que son como pautas culturales que se fueron repitiendo de generación en generación, pero que estamos viendo que no necesariamente son muy efectivas, ¿verdad? Pautas erróneas que nos han marcado en la vida y que probablemente las seguimos repitiendo. ¿Cómo suspender eso con la práctica diaria y la conciencia, como dice usted? En cada familia. Ahora, ¿cómo el MEC afronta esto todo? Justamente nosotros estamos trabajando hace cuatro semanas, desde hace cuatro semanas atrás, ¿verdad? Acompañando en tu escuela en casa con una sola actividad. No queremos llenarle a las familias con actividades. Los niños pequeños, especialmente, tienen corto tiempo de atención, ¿verdad? Por eso que es muy importante compartir ese video de tu escuela en casa. En casa. Para que puedan las familias también ayudar al niño. Y es de 30 minutitos, ¿verdad? Entonces, más estamos enfatizando en los juegos, en los hábitos, ¿verdad? Las cosas así positivas y alegres que se puedan ir trabajando con la familia. Cuando hablamos de la plataforma que la tenemos aquí al costado, detrás de la licenciada, ¿qué cantidad de contenidos estamos brindándoles desde las plataformas educativas del MEC? Esto a partir del 18 se enfatiza más porque termina el receso. Pero, ¿nos podés hacer un listado de qué es lo que se está entregando a los pequeñitos, por ejemplo? Sí, lo que respecta a educación inicial, por ejemplo, dentro de la plataforma tenemos cuatro espacios, ¿verdad? Uno es un video corto en el cual le muestra un poco a la familia cómo ir trabajando con los niños. Tenemos audio y también tenemos en PPT, ¿verdad? Y también en PDF como para que las profes puedan acceder a ese material y compartir con las familias. Porque en ese caso las profesoras entran dentro de esa plataforma, van bajando y comparten con las familias, ¿verdad? Lo que no queremos es estresarle a la familia ni a los niños en exigirle a que realice varias tareas en el día, sino que una tarea para prejardín, para jardín y también para preescolar. Ahora bien, desde el 18 vamos a tener otro espacio en donde vamos a estar alzando algunas cápsulas para compartir con las familias. Así como expresa la señora Lanzi. Cápsulas así de acompañamiento a los padres. Ahí me parece a mí esencial a lo que ella plantea, que si bien son 30 minutitos nomás, por ahí hay niños a los que les va a costar más hacer las indicaciones que ustedes les dan, ¿verdad? Y a otros quizás lo toman más rápido. Entonces, ahí es importante que los padres tengan en cuenta las características individuales de cada niño, ¿verdad? De su hijo, porque no es lo mismo un niño que es hiperactivo, no sé, que todo el tiempo está correteando por aquí, ¿verdad? Un niño muy, muy activo, que un niño que le gusta más bien estar quieto, dibujando, mirando los cuentitos, ¿verdad? Tenemos diferentes personalidades en la casa, ¿verdad? Y los padres tenemos que ser también muy detallistas en poder darnos cuenta cómo es mi hijo, cuáles son las cosas que a él le motivan, ¿verdad? En qué momento del día a él le gusta hacer la tarea o le gusta dibujar, ¿verdad? En qué momento le gusta o él generalmente tiene hambre. Yo justo a esa hora le doy la tarea, ¿verdad? En el momento que él quiere merendar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no me va a atender, ¿verdad? Por supuesto que no va a querer, ¿por qué? Porque tiene hambre, ¿verdad? Pero el mejor horario no es a la mañana cuando los chicos deberían, o sea, contextualmente estar dentro de lo que es el aula, pero estamos en el aula virtual, en el charla de la casa. Justamente, bueno, ahí vemos luego ya una de las deficiencias en general de la educación. O sea, la educación, ¿verdad? En general se hace igualitaria para todos, pero hay niños que realmente su atención es o más de tarde o más de tardecita, más que a la mañana. La mayoría están como más frecos. O atención diversa o trastornos de aprendizaje afectados por diversas situaciones. Sí, no necesariamente trastornos. Podríamos decir que son personas diferentes, que tienen su atención en otro momento, o sea, su mayor capacidad de atención en otro momento del día. Entonces yo, mamá o papá, tengo que ser lo suficientemente hábil para darme cuenta, ¿verdad? De cuáles son las particularidades de mi hijo, ¿verdad? Si a él le gusta más o a ella le gusta más trabajar con agua, le encanta el agua, entonces yo busco elementos con el agua para poder generar ese aprendizaje, ¿verdad? Si le encantan los animes, bueno, entonces busco esos animes para que él pueda sumar, para que pueda pintar, o sea, yo busco también todas las cosas que realmente identifican a mi hijo, ¿verdad? Y no me engañillo en solamente lo que me pide la profe, lo que me envía el... O sea, tengo que ser lo suficientemente creativo también, ¿verdad? Para que ese aprendizaje se pueda generar, ¿verdad? Porque nosotros adultos también. ¿Cuándo aprendemos? Y aprendemos en una situación donde estamos a gusto, ¿verdad? Con ese profesor o profesora con el que estoy a gusto. A lo mejor en la casa, por ahí, el temperamento de la mamá con el hijo no es que tan bien se llevan. A lo mejor es el papá, o a lo mejor es el hermano adolescente. O el tío. Con él yo me llevo re bien, o el tío o la tía que está en la casa, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que identificar como para que realmente podamos generar, o sea, si realmente queremos generar un espacio de aprendizaje y tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar que si estamos estresados no le vamos a poder ayudar. Entonces, yo como adulto tengo que bajar mis decibeles, tomarme mi tiempo también, ¿verdad? Para poder hacer bien la tarea conmigo mismo y después ayudar a mi hijo, ¿verdad? Tenemos que el ambiente donde se va a generar ese aprendizaje tiene que ser un ambiente adecuado para él, exclusivo para él o ella. Si a él o ella le gusta estar dentro de la casa, porque es más casero, ¿verdad? Y lo hacemos dentro de la casa. Pero si le gusta el patio, le gustan los árboles, le gustan los... Le llevamos afuera, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones tenemos que identificar para poder realmente generar una aprendizaje. El contexto hoy en día no es tan formal porque la pandemia nos embretta a cambiar. Y tenemos que cambiar indefectiblemente y tenemos que reacondicionar nuestra forma de ser y de pensar al respecto. Ahora, el Ministerio está trabajando en eso, directora. Vamos a tener cápsulas a partir del 18 para los padres. ¿Cómo se va a estar trabajando? ¿La misma forma de descarga o qué lineamientos vamos a estar analizando ahí? Se va a estar haciendo de la misma manera. Trabajando con el docente, con el psicólogo de educación inicial también y ellos a su vez van a acercarse a cada familia. Inclusive tenemos algunas propuestas de que en los lugares donde no hay ningún contagio, ningún afectado por el COVID-19, entonces van a tratar de acercarse a las familias para poder compartir un poco, ¿verdad? O sea, el profesional, el docente o el psicólogo. El docente se estaría acercando a la familia. ¿A partir de qué fecha es eso? Y queremos hacerlo a partir del 18, pero se está identificando en los lugares donde no hay contagio, donde hay poca movilidad de personas, entonces se va a acercar. Porque sabemos que los medios masivos de comunicación no en todos los lugares están llegando. Ah, y también vamos a tener en las radios comunitarias, ¿verdad? Los audios que ya se ha trabajado también justamente con la gente de UNICEF, que ya se va a estar lanzando también esas propuestas, ¿verdad? Así es. Y por sobre todo no insistir demasiado, no ponerle también en la ansiedad, especialmente a los pequeños, ¿verdad? Y cuando va a llegar las 17 horas, que preparen un pequeño ambiente para que puedan mirar la TV entre todos, ¿verdad? Y compartir, porque nosotros ponemos muchos juegos, hay adivinanzas, o sea que hay mucha interacción con la familia y los niños. Entonces, para que pueda ser también un espacio recreativo, divertido, ¿verdad? Para que puedan ir aprendiendo los niños. Bien, pueden enviarnos sus mensajes, si así lo desean, para la profesional y para la directora de educación inicial del Ministerio de Educación. 0971-200586, a través del sistema de mensajes. ¿Cómo vamos a acompañar este proceso? Yo no sé si esto va a generar estrés o no. Los procesos les precondiciono, ¿no? Ya se están estresando. No, 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 para nada. Cuando se hable de la evaluación, en esta etapa de la vida escolar, ¿cómo se va, cómo evitamos que el niño no se estrese, que la mamá no se estrese? Porque están recibiendo una formación a través de una plataforma, de un trabajo docente que acompaña a la lejanía, pero está en comunicación con los padres. ¿Cómo evaluamos? Cuando hay que tener ciertos tips y papá y mamá dicen, pero ¿cómo? Acá hay una confrontación. ¿Cómo hacemos? ¿Nosotros mismos vamos a evaluar a nuestros hijos? O llega también en la descarga una prueba y no sé. ¿Cómo va a ser esto? Sí, de hecho que la parte evaluativa, especialmente en una educación inicial, es muy pronto decirlo, ahora lo vamos a hacer de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el desafío de deformarle al niño, de tener hábitos, de respetar un poco su turno, etc. Entonces, nosotros no vamos a poder medir con la misma vara con que veníamos midiendo, como si fuera que estén en forma presente en las aulas. Pero sí se va a buscar el mecanismo a través de las profesoras, llegar con algunas preguntas, algunos tips, como para poder compartir con las familias. Pero hablar de una evaluación en su extensión de la palabra... Muy temprano todavía. Muy temprano. Ya estás dando tranquilidad entonces. Que no se preocupen. Lo que queremos es que los niños no pierdan ese interés, ¿verdad? Por la formación y para que puedan ellos seguir en ese ritmo. Pero no tienen que preocuparse las familias de la evaluación. Más bien sería como cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa. Cuantitativa, no cuantitativa. Cuantitativa, claro. Cuantitativa. De hecho, la inicial en su particularidad es cualitativa. Siempre fue cualitativa. Pero ahora vamos a ir trabajando otros aspectos para poder ayudar a la familia y también saber un poco cómo está progresando. ¿Qué se viene a partir del 18 cuando hablamos de, por ejemplo, educación inicial hasta los 6 años? Y que la programación en principio va a ser en vivo. Ah, bueno, bueno. Eso me parece muy bien. Eso refresca el ambiente. Sí. Eso refresca el ambiente. Va a ser mucho más interactiva la actividad, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando. Y aparte de lo que ya dije, las cápsulas también que van a ir llegando a las familias. Entonces, va a ser una clase divertida y no vamos a perder el año escolar, solamente que va a ser en forma virtual. Claro, el mundo está en todo esto, no solamente Paraguay, el mundo. Y es recomendación de la UNESCO el acompañamiento virtual a los estudiantes y las clases tienen que seguir de manera indefectible. Si me permitís, esa primera semana, es el primer día que pasamos por TV, qué sé yo, centenares de familias se comunicaron con nosotros diciéndonos que los niños parece que volvieron a, como su primer día de clases, ¿verdad? Los niños volvieron a revivir todos esos momentos y por más que sea a través de la pantalla, ¿verdad? Inclusive le hacía repetir a través de YouTube los cuentos. Se le quiere volver a ver a la profe. Algunos niños querían ponerse hasta su delantal al día siguiente esperando la hora de la clase. Eso es lo que queremos para animar a las familias y a los niños también, ¿verdad? Bien, le he traído otra pregunta a la licenciada. Nos queda todo un año por delante. ¿Cómo seguir trabajando? A ver, qué desafiante, ¿no? Yo lo que creo es que en momentos de crisis podemos convertir esos momentos de crisis en una catástrofe o podemos convertirlo en una oportunidad. O en varias. En muchas oportunidades. Me quedo más con eso. Yo creo que si pensamos en nuestros hijos, particularmente puedo decir, ¿verdad? Que cuando empezó la cuarentena y dije, ¿y ahora qué hacemos? Yo tengo el hijo que se queda todo el día en casa, el hijo adolescente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con este adolescente que todo el día se pasa gruñendo? Claro, que son explosivos los niños. Los niños son explosivos. Sí, en general, ¿verdad? Entonces, no. Esta es una oportunidad, una oportunidad para afianzar los lazos entre padres e hijos que quizá estaban totalmente desvinculados. Es una oportunidad para que aprendamos a cocinar juntos, para que aprendamos a cuidar el patio juntos, a lavar el auto juntos. Cosa que quizás, en mi caso, por ejemplo, él ya no tenía tiempo para nada, ¿verdad? Entonces, ahora estamos usando ese tiempo para generar un montón de otros aprendizajes que quizás no tienen que ver necesariamente con un currículum educativo, pero que dan mucho a ese aprendizaje de vida, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es una oportunidad donde nuestros hijos van a poder aprender un montón dependiendo de lo que nosotros hagamos en la casa con ellos, ¿verdad? Dependiendo de nuestra actitud. O sea, nosotros somos los adultos que tenemos que guiar a nuestros hijos. O sea, no podemos decir, pero nuestros hijos son un desastre, no tienen horario, no quieren hacer, solamente quieren... No, nosotros somos los adultos que delineamos y que marcamos, ¿verdad? Y si yo me pongo histérica todo el tiempo porque estoy en esta situación, no estoy trabajando, no recibo mi sueldo, no sé, X motivo, y todo el tiempo estoy explotando, eso le estoy enseñando a mi hijo. O sea, estoy modelando cómo se resuelven los problemas, explotando. Claro. Entonces, yo soy ahí la persona, nosotros los adultos somos las personas que tenemos que marcar el horizonte de nuestros hijos, ¿verdad? Y depende de cómo nosotros tomemos esta situación de pandemia y ellos nos van a seguir. Si ellos se dan cuenta que nosotros lo vimos como una oportunidad para hacer un montón de cosas que nunca antes hicimos, entonces ellos se van a animar, ¿verdad? Y bueno, las clases son diferentes ahora, pero eso no quiere decir que son peores, ¿verdad? Son diferentes, incluso, quizá pueden incluso ser mejores porque tienen mucho más tiempo para investigar, para después dialogar con su papá, con su mamá sobre el tema que trajo la clase, ¿verdad? Cosa que en el colegio no tienen, ¿verdad? En el colegio termina la clase y bueno, y el profesor está con los 35 alumnos o 50 alumnos. También les podemos darle a los padres de familia y les pregunto a las dos para que vayamos y cerrando también esta propuesta porque después tenemos otro tema para los padres en casa y para la familia ampliada. La vinculación de los pequeños con la tecnología. Las plataformas están, los teléfonos celulares aparecen hoy y rumpen con mucha fuerza. Los dispositivos, las computadoras, decían algunas profesionales, bueno, hasta los tres años no todavía, pero a partir de después ya pueden ir interactuando con el teléfono, por lo menos para sacar la foto y enviar el trabajo vía WhatsApp. ¿Cómo trabajamos ese aspecto también con los pequeños para que no sea muy agresivo el uso de una tecnología que no tiene límites y los límites son los padres en casa? Totalmente de acuerdo contigo y es una preocupación que tuve también al principio, ¿verdad? Porque, claro, este estilo de educación que ahora estamos teniendo hace que ellos estén mucho más conectados con la tecnología, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que dependiendo de la edad de nuestro hijo, ¿verdad? Por supuesto, cuando es un poco más grande va a poder tener más tiempo con los celulares o con la computadora. Pero a los niños pequeños nosotros sabemos que no tienen que pasar mucho tiempo con la computadora, con el teléfono. Entonces, ahí de vuelta somos los padres los que tenemos que establecer esos horarios, ¿verdad? Y no por comodidad, como muchas familias lo hacen. Y, bueno, terminó toda la tarea, hizo todo lo que tenía que hacer y le dejo el celular para que no me... Claro, como premio y no es así. Para que no me interrumpa y para que no me hinche y para que se quede allí tranquilito. No, justamente creo que mucho ojo con el tema de la tecnología. Creo que en este tiempo somos nosotros los padres los que tenemos que estar atentos a ello. Porque ya en el colegio sabemos que existen ciertas normas, ¿verdad? Que ya manejan que ellos tienen que dejar sus celulares en algún lugar. O sea, no pueden estar interactuando con su celular todo el tiempo, ¿verdad? Pero en la casa somos nosotros los padres los responsables. Por eso, Ernesto, nosotros proponemos, ¿verdad?, muchos juegos, mucha actividad lúdica en lo que es en el espacio de inicial. Entonces, cuando mamá está preparando la comida, le pasa la verdurita o la hora de la merienda, ¿verdad? Los niños preparan con ellos. O sea, que hacer algo sin tener mucho el teléfono en su mano, ¿verdad? No nos preocupemos mucho por la tecnología, entonces, en educación inicial. Así mismo. Quizás más adelante, cuando los chicos tienen que ser un poco más interactivos, o sea, tienen, como usted dijo, licenciada, hay que buscar información, hay que googlear, o si no, hay que buscar los libros que tenemos en casa. Siempre hay una biblioteca, ¿verdad?, un librero con libros de antaño, que tienen mucha información, que quizás está un poco desfasada, pero al final es información sobre la vida humana. Sí, sí. Mucho cuidado con el tema de la tecnología. Mucho cuidado con la tecnología. La tecnología tenemos que aprender a administrarla. Así mismo. De manera inteligente. Bueno, para lo que se viene un poquitito más adelante, licenciada, ¿qué les podemos contar? Quizás ya ampliando a lo que va a ser después del 18, directora. Educación inicial se sube con propuestas interesantes a las plataformas educativas que están interactuando, que están ahí, pero se está cargando con más material para los padres. Así mismo. Y los niños, obviamente. Y los niños, también. Especialmente para los padres, también para poder llegar a los niños, ¿verdad? Porque muchos nos dicen, bueno, había sido que yo no sabía ni que le gustaba la manzana a mi hijo, o sea, que va descubriendo con su hijo en este tiempo, ¿verdad?, cosas que le tenía escondidito el niño, ¿verdad? Entonces, eso queremos aprovechar también para que la familia vaya conociendo más a sus hijos e ir construyendo todos juntos. O sea, hablamos de una sección para la familia. Así mismo. ¿Cómo diferenciamos? ¿Por niveles también ahí? Por niveles también. ¿En el, cuando a uno le da clic? Ya van a tener ahí en su espacio. Bien. Todo esto contribuye a este proceso. Entonces, nuestros chiquitos necesitan de que nosotros bajemos los ánimos en casa. Sí. No hay mucha vuelta. Por un lado. Y que, acá no sé si voy a ir en contraposición de la licenciada, pero yo digo, lo más importante no es la tarea. Es el aprendizaje que se genera, que quizás no va a ser con esa tarea, sino va a ser ahí en la cocina, en el jardín, en el patio, o quizás con la misma tarea. Pero no es lo más importante. Ese es solo un medio. ¿Pero la tarea no genera disciplina? Sí, genera disciplina también. Pero para que realmente genere aprendizaje, yo tengo que, como papá o como mamá, hacer que ese ambiente sea un ambiente adecuado para que mi hijo aprenda. Entonces, yo diría que tengamos, porque yo también soy mami, que tengamos mucha paciencia y un amor gigante por nuestros hijos como para poder vencer este espacio un poco. Claro. Amor por un lado y, como dijiste también vos, disciplina. O sea, esas son las dos armas que todos los padres tenemos que tener. ¿Y cuál es el límite ahí? Y estructura. Los límites son la estructura, que ellos necesitan tanto como el amor. Necesitan horarios, necesitan responsabilidades, ¿verdad? Cosas que muchos de los padres dejamos porque estuvimos trabajando todo el día. Ahora que estamos con ellos, aprovechemos y generemos esos hábitos. Educarlos con amor. Nos queda todo un año de oportunidad para seguir machacando todo eso. Muchas gracias, licenciada. Bueno, gracias. Muy amable a usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos a la vuelta de la pausa. Gracias, Noemí, que nos acompaña también en Lenguaje de Señas. A la vuelta tenemos este tema. No se vayan, por favor. Hablamos de algo bastante interesante. Vamos a seguir hablando de la crianza positiva, pero en nuestros adolescentes, explosivos, rebeldes, con mucho criterio, pero también tenemos que acompañar este proceso. A la vuelta de la pausa, seguimos con esto aquí en Tu Espo en Casa. Gracias.